Pero tras este lamentable robo también están viviendo buenos momentos que impulsan sus deseos de seguir luchando en el bicicross. El club recibió este viernes el aporte de 500 mil pesos en camisetas profesionales para los deportistas por parte de la empresa del Puerto San Antonio. Esta entrega de recursos se realizó con todos los socios luciendo sus nuevas adquisiciones, a las cuales ellos costearon que cada una de estas tuviera sus nombres. El encargado de hacer esta entrega de camisetas fue el jefe de comunicaciones de la empresa portuaria, Carlos Mondaca. Nosotros como empresa hemos acogido su petición, convencidos de que son uno de los productos de exportación que tiene el puerto hacia afuera, con resultados que mucho mejor que lo comenten ellos, pero muy buenos resultados. Por lo tanto para nosotros es una alegría poder ver a estos jóvenes que están viendo ustedes a mis espaldas, haciendo deporte y destacando en buena elite, que es lo que uno quiere finalmente para San Antonio en su totalidad. La empresa estima como un gran aporte para San Antonio en la labor del club, por lo cual es de esperar que siga esta cooperación. La delegada Frecia González se mostró agradecida de esta importante donación para los jóvenes deportistas. Nosotros estamos interesados en que el club de BMX pueda seguir adelante, y estamos muy confiados en los auspiciosos resultados que ellos van a darle a la comunidad, no solamente al puerto, sino que a la comunidad en su totalidad. Como todo San Antonio espera que nos vaya bien aquí con el club de BMX. Quiero darle las gracias a EPSA y al señor González Labé, porque intercedió ante la empresa portuaria para que nosotros pudiésemos obtener estas poleras para los niños, cosa que les hacía mucha falta. A portas de un gran nacional en el cual competirán, y tras el robo sufrido, se plantea la fuerte posibilidad de realizar un campeonato internacional en San Antonio, pero los recursos para esto serían el gran obstáculo. Eso se está evaluando, se está viendo, primero hay que ver de dónde van a salir los recursos, si nos juntamos con los recursos, yo creo que se podría hacer, claro que han ido saliendo muchas cosas, ustedes han visto ahora el robo que tuvimos, todo eso es pérdida, no sé de dónde vamos a sacar, ojalá poder llamar a la comunidad, que nos ayude. Son miles de dólares los necesarios para esta competencia, los recursos escasean y prácticamente el club se sustenta con medios propios. Tras una exitosa participación en el Nacional de Temuco, estos jóvenes esperan seguir entregándole triunfos a San Antonio. Gracias.